Espera mi compañera que quiero ir a tu lugar Hablando de cosas serias nos pondremos a jugar Talles de la rama limpia, yo las palmas de cristal Tú las flores, yo la mesa, construiremos un lugar Ya llegaron todos, empezó el juego Tomaré tu mandiña, esperemos el final Si la base está quemada perderemos nuestro hogar Esconde tus dedos tiernos en las hojas del nogal No tengas miedo del suelo, siempre te voy a cuidar Ya llegaron todos, empezó el juego Ya llegaron todos, empezó el juego En las escondidas no nos verán Este saos protege nuestra unidad En las escondidas no nos veían ¡Gracias! 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 ¡Gracias!